El mundo entero está indignado con la invasión de los rusos a Ucrania. Ucrania es un país que quiere paz, libertad y vivir con democracia. Mientras esto ocurre, los supermercados sedanos aquí en el sur de la Florida siguen vendiendo latas y productos de Rusia, como pueden ver acá en este rack. Productos rusos, sardinas rusas y las famosas latas de carne rusa. Vamos a coger uno para que vean. Las famosas carnes rusas enlatadas. Aquí está en idioma ruso y en idioma inglés. Ya muchos supermercados han prohibido la venta de lo que es el vodka ruso en sus locales. Sin embargo, los supermercados sedanos vendiendo latas de comida rusa mientras el mundo entero clama por que se acabe la invasión rusa en Ucrania. Este es un sedano supermarket aquí en la ciudad de Hialeah. Hábanse los supermercados. Haan del ruso. Hábanse los supermercados. Hábanse los supermercados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.